Hola niños y niñas de cuarto año básico, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Les habla la profesora María Eugenia y les doy la bienvenida a una nueva semana en la asignatura de Historia. Estamos ya en la semana número 17 que comprende la fecha desde el 10 al 14 de agosto. Estamos con nueva materia, por lo tanto el objetivo para esta semana es describir paisajes según criterios. Para ello entonces pensaremos, ¿qué es describir paisajes? Acá tenemos un ejemplo de un paisaje, entonces yo les voy a contar que describir es expresar de forma detallada las características observables. O sea, todo lo que yo puedo mirar y observar en esta imagen de un espacio geográfico determinado mediante la utilización de ciertos criterios que consideren sus elementos tanto naturales como culturales. Recuerda que los elementos naturales son todos aquellos que lo da la naturaleza y los elementos culturales son aquellos que crea el hombre. Por lo tanto, en nuestro ejemplo tenemos el agua o mar que es un elemento natural, los edificios un elemento cultural, los cerros un elemento natural y las embarcaciones un elemento cultural. También tenemos que tener presente los elementos naturales y estos pueden ser varios. Por ejemplo, tenemos el relieve, el relieve tiene todo que ver con la tierra. Entonces, la tierra puede presentar una cordillera que es la agrupación continua y extensa de montañas. También puede presentar mesetas que son terrenos relativamente planos y a una importante altura. También tenemos la llanura que es un terreno plano extenso y situado a baja altura. Otro elemento natural serían los accidentes geográficos que están relacionados más bien con el agua. Tenemos una península que es una franja de tierra continental que es interna en el océano. Tenemos el golfo que es un gran espacio donde el mar entra a la costa. Y tenemos la isla que es una porción de tierra firme, emergida y rodeada de agua. También con los elementos naturales podemos distinguir aguas superficiales. Estas son las masas o flujos de agua que están ubicadas en la superficie del continente, como los ríos, lagos, glaciares, etc. También tenemos el clima, que es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar a través de un largo periodo de tiempo. Estas condiciones pueden ser humedad, precipitación, temperatura, etc. También podemos encontrarnos con fauna y vegetación. Esto se refiere, como tú ya sabes, a los animales y las plantas que viven en ese lugar. Entonces ahora los invito a identificar todos estos accidentes y estos relieves a través de estas imágenes. Estos tres que están acá tienen relación con el agua, son los accidentes geográficos. Y los que acabo de mostrar tienen que ver con la tierra y es el relieve. Entonces, si el primero que está acá y que estoy mostrando con el mouse es una porción de tierra rodeada de agua, esto sería una isla. Muy bien, lo que tenemos acá, piensa que puede ser, si veo que es un cordón de montañas, esto se llama cordillera. Luego tenemos un poco de agua del océano que entró hacia el continente o hacia la costa, esto se llama golfo. Luego tenemos un terreno plano y a baja altura, eso sería una llanura. Luego tenemos una porción de tierra que desde el continente salió hacia el océano, esto es una península. Y tenemos acá una superficie a alta altura y que es plana, donde está más alta. Esto sería una meseta. Muy bien, entonces, ahora recordemos los elementos culturales. Los elementos culturales dentro de un paisaje pueden ser las construcciones o creaciones materiales de las personas. También pueden ser actividades o labores que desempeñan las personas. Y también puede ser la población o cantidad de personas que habita un lugar. Entonces, dentro de este paisaje podemos decir que existen construcciones como edificios o casas. Las actividades o labores, como tenemos el mar y vemos botes, podemos decir que acá se practica la pesca y acá también tenemos el puerto. Y por lo tanto, puedo deducir que acá hay una extensa población, ya que hay muchos edificios y casas. Por lo tanto, y resumiendo, yo puedo describir este paisaje de la siguiente forma. Puedo decir que en la imagen podemos observar un paisaje de Valparaíso, que está en Chile. Presenta una cordillera que se llama Cordillera de la Costa y muestra el mar que proviene del Océano Pacífico. También podemos deducir que su clima es templado, ya que podemos ver que hay sol, ¿verdad? No hay tantas nubes. Y tiene vegetación en sus ceros. Observamos también construcciones como casas y edificios con mucha población dedicada a la pesca. Eso sería una descripción de un paisaje. Entonces, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. En tu texto, en la página 80, vamos a trabajar describiendo un paisaje. Esto es un taller, por lo tanto, va a ir paso a paso indicando lo que tienes que hacer. En el primer paso hay que identificar los elementos que componen el paisaje. Para eso, tú tienes que ir nombrando todo lo que ves. Por ejemplo, acá nombraron los árboles. Lo escribieron y pusieron una flechita. Lo mismo tienes que hacer tú con los siguientes paisajes naturales que encuentres, ¿ya? Luego, en el paso 2, dice que según los elementos identificados antes, marques con un TIC los criterios que utilizarás. Estos son los criterios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que tú observas aquí, vemos relieve, o sea, podemos ver cordillera, meseta o llanura. Sí, por lo tanto, colocas un TIC. Luego dice, ¿puedes observar accidentes geográficos? Algunos de estos que están acá se pueden observar. Entonces, si los observas, colocas un TIC. Si no lo observas, lo dejas en blanco. Y así continúas con las aguas superficiales, el clima, que generalmente el clima se debería ver en todos los paisajes. Y tenemos la fauna y vegetación. Luego tienes que ver lo que se refiere a elementos culturales, como las construcciones, actividades o labores que se desempeñan y la cantidad de población. Una vez que hayas hecho esto, pasamos a la página 81 del texto y realizamos las actividades. En el paso 3 dice que completes el recuadro con los criterios que utilizaste y lo asocies a las principales características. Por ejemplo, aquí puedo colocar el primer criterio que le coloque un TIC, fue el relieve. Entonces, aquí escribo relieve y al ladito coloco qué fue lo que había en el relieve. Aquí en el relieve, en realidad, yo vi dos cosas. Vi esa tierra muy elevada y también vi una tierra muy planita. Entonces, tienes que colocar el nombre acá. Y así continúas hacia abajo, nombrando otros tres. Por último, en el paso 4 dice que considerando todo lo anterior, tú ahora redactes esa descripción del paisaje. Por último, hay un nuevo paisaje y te invitan a realizar dos actividades. Recuerda entonces que en las distintas asignaturas te estoy planteando desafíos. Y este desafío tiene que ver con que veas el canal TV Educa Chile. Acá te invito a que veas el programa que se llama Aprendo TV, que se emite todos los días a las 11 y a las 17 horas. El día jueves, que es cuando trabajamos historia, te invito a que lo veas y hagas este desafío. Acá nos van a presentar un capítulo en donde Chester tiene que investigar el planeta a través de los continentes y océanos. Como nosotros ya hemos visto esta materia, el desafío es que tú verifiques lo aprendido. ¿Qué significa eso? Vaya siguiendo el programa y vayas tratando de entender y de ir respondiendo a cada interrogante que se te plantea. No olvides enviar siempre a la profesora la evidencia y fotografía de tu tarea para que sea revisada. La puedes enviar al WhatsApp de la profesora o también lo puedes hacer en el correo. Cualquier duda, consulta, también lo puedes realizar a través de estos medios. Aunque yo creo que el WhatsApp es mucho, mucho más rápido. Por lo tanto, recuerda que el horario de atención es desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Recuerda estar siempre revisando nuestra plataforma educasuyay.cl. Pues acá están los videos explicativos y también las pautas de trabajo. Saludos, que estén muy bien.